Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que me agitaba como ruido a la luna hasta el amanecer Yo no venía al llegar el día de expostar un calé Tendrás a tu nombre que morena, desde el cielo habló la luna llena Pero al cambio quiero, el hijo primero quiere empezar a ver Que quiso de moda, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime alguna verdad, que pretendes hacer como un niño de piel Hijo de la luna Mi padre también ha nacido un niño, mario como el lomo de un arruño Con los ojos grises, el verde y tu mar y el pino de luna Por fin de su estampa, que estemos de un fallo, y yo no me lo callo Mi luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime alguna verdad, que pretendes hacer como un niño de piel Dime alguna verdad, que promete hacer como un niño de agua ¿De quién has seguido? ¿De ese caña fijo? ¿Y te muere el aido? ¿De dónde se informó? ¿Con él pintado? ¿Se había abandonado? ¿No me quieres ser madre? ¿Y me cuentas de él? ¿De nada, mujer? ¿Dime una letra? ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? ¿De nada? ¿De nada? Las noches que haya en una piedad ¿Será porque el niño esté de buenas? Y si el niño llora Ven para la luna Para hacerle una luna Y si el niño llora Ven para la luna Para hacerle una luna ¡No me gusta! Las noches que haya en una piedad Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Ven para la luna Para hacerle una luna ¡Viva la luna! Gracias.